Así es, los alimentos transgénicos tienen pros y contras, de ello es que vamos a hablar con Ricardo Pascual, ingeniero en alimentos. Conozcamos un poquito más acerca de nuestro experto invitado. Y para hablar de esos pros y contras de los alimentos transgénicos, nos visita el ingeniero en alimentos, Ricardo Miguel Pascual Quintero. Él es egresado de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán y además es chef internacional. El ingeniero Pascual Quintero se ha desempeñado en la iniciativa privada, pero más recientemente aplicó su expertiz en la Comisión Federal de la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS. En la elaboración de la plataforma en línea para capacitar sobre el mejor manejo de alimentos, así como coordinar a nivel federal temas de nutrición en la industria restaurantera. Bienvenido. Muchísimas gracias Ricardo por aceptar la invitación. No, de nada. Bueno, ahora bien entiendo que estos son organismos genéticamente modificados. Es así y cuáles son los alimentos transgénicos y ¿para qué se crearon? Porque no son buenos. No entiendo. Específicamente un alimento transgénico son como los alimentos a los cuales se le modificó una parte del gen, una característica que no es intrínseca de ellos. Entonces están presentando características nuevas de un gen de otra especie, ya sea de otra planta o a lo mejor de una bacteria o de un animal en específico que va a cambiar sus características. Eso en sí es un transgénico. ¿Y cuántos tipos de alimentos transgénicos hay? Hoy en día yo creo que el 90% de los cultivos para uso industrial son transgénicos. Se utilizan tanto para modificar cultivos, se utilizan para modificar, por ejemplo, en aceites, mayor producción de licitinas, por ejemplo, en el aceite de soya. Se utiliza mucho para los ganadería transgénica, también existen. Se modifican, por ejemplo, los huevos de las gallinas. Se pueden hacer modificaciones a los genes para que salgan con ciertas características los huevos, por ejemplo. Entonces no solamente es en plantas, es en animales. Sí, es algo que puede sonar como de miedo, pero creo que hoy en día la tecnología y también el enfoque social ha ayudado mucho a llevar la investigación transgénica a otro punto. Por ejemplo, hace muchos años cuando sucedió lo del maíz dorado, es un ejemplo clásico de si el transgénico es bueno o malo. El maíz dorado fue el primer transgénico que ofreció Monsanto para un proyecto social. Querían que en África el déficit de vitamina A se contrarrestara con un arroz, perdón, es el arroz dorado, que tuviera alto contenido de vitamina A. Lo que no estudiaron fue que toda la población a la que se le dio este arroz era alérgica. Entonces, en vez de ser benéfico, resultó ser malo para ellos. Esto obviamente fue algo malo, pero después lo que hizo esto fue un enfoque social y más impacto ambiental de cómo se están manejando los transgénicos. Porque puede haber riesgo para nosotros también y para el medio ambiente, ¿no? Para el medio ambiente hay muchos riesgos, por ejemplo. Qué bueno que lo mencionas porque lo que hacen mucho los transgénicos es, por ejemplo, chupar el suelo o los minerales que están en la tierra. Se crea como una especie de un ciclo como dependiente cuando son semillas transgénicas. Tú tienes tu maíz, por ejemplo, y si compras un maíz transgénico, lo que va a hacer es que puede que los nutrientes los empiece a absorber más y entonces erosiona esa tierra. Pero hay muchas técnicas de cultivos hoy en día que pueden como contrarrestar ese efecto. Ese desgaste. Entonces, ajá, tú vas a sembrar maíz y de repente el siguiente producto que va a... Puede ser otra cosa. Es otra cosa. Que va a nutrir, por ejemplo, a la tierra o va a absorber otro tipo de minerales de la tierra. Entonces se llama un ciclo rotativo, que lo cual tú estás como no erosionando la tierra de esa forma. Hay que aprender de todo esto. Es algo muy nuevo. Igual en la investigación científica hay muchísimos transgénicos. Uno de los organismos que más transgénicos, bueno, que más características transgénicas tiene son las bacterias. La E. coli tiene más como más de mil, bueno, tiene miles y miles de variantes transgénicas que se utilizan mucho en la industria farmacéutica. Quienes producen alimentos transgénicos, por supuesto, los defienden, pero también tienen muchas críticas, como hemos hablado. ¿Qué pros y qué contras me podrías decir de estos? En el aspecto de pros yo creo que lo más importante es pues este enfoque a la ciencia. Nos ha abierto como un mundo totalmente nuevo en la ciencia. Y también el hecho de que se haya experimentado ya con transgénicos abre la oportunidad a crear nuevas técnicas que no se conocían hace cinco años, por ejemplo. Entonces, en cuanto, por ejemplo, todo lo que son los genotransplantes, por ejemplo, en transgénicos, se hace mucho como modificaciones, digamos, en animales, que tú le pones genes humanos y eso hace que se cree, por ejemplo, un corazón muy parecido, bueno, partes del corazón como las válvulas, muy parecidas al del humano y eso sirve para trasplantes médicos. Ah, mira, tú no tenías idea. Es un enfoque en transgénico muy nuevo y muy benéfico para la población. Algo que se me ocurre a mí, que yo suelo ver las verduras y las frutas, antes eran de alguna temporada. Hoy en día tenemos esta fruta durante todo el año. Sí, ese es otro pro que están en los transgénicos. Tú, al poder modificar, por ejemplo, los genes para que puedan resistir ciertos climas, ciertas temperaturas, eso ayuda muchísimo. También son frutos y vegetales que han cambiado mucho, o sea, hasta la forma, ¿no? O sea, a lo mejor hay una manzana de hace 20 años. Ahora es más bonita todavía. Es muy distinta a la de ahorita. Entonces, eso puede ser algo benéfico porque es un producto que gusta más a la población, que también está controlado su nivel vitamínico, pero también eso, no solamente están transgénicos, ha ayudado mucho la tecnología agrícola en general, o sea, los medios de cultivos nuevos que existen, eso es como van de la mano un poco transgénicos y eso. Un contra que tiene, por ejemplo, son los países que protegen mucho su diversidad. Por ejemplo, México es un caso que defiende mucho el origen de su maíz. Entonces, en cuestiones de transgénicos, por ejemplo, México lo ha peleado muchísimo porque no existe en otras partes del mundo. Igual hay muchos países en Europa, por ejemplo, Rusia, que lo tienen totalmente prohibido y es un enfoque más en proteger la diversidad que tienen ellos, hasta que no haya como tecnologías un poco más desarrolladas en cuanto a cultivos y en cuanto a protección de especies, no va a haber más apertura por estos países que no lo están permitiendo. Ahora, algo muy personal, ¿tú recomendarías los alimentos transgénicos? Sí, claro que sí, yo sí los recomendaría porque además son alimentos que hemos concebido por más de 20 años, realmente no han habido problemas a nuestra salud. Cada vez, como te platico, se cuida más esta parte de inocuidad alimentaria. Entonces, yo creo que a futuro eso es algo muchísimo más benéfico, pero también apoyo muchísimo el uso de nuevas formas de cultivo y de protección a especies. Entonces, yo creo que hay que empezar a identificar un poco más lo que es orgánico, libre de transgénico, lo que es transgénico, porque también se vale que tú como persona decidas qué consumir y que las autoridades sanitarias de cada país puedan darte esa seguridad de, ok, esto es una manzana transgénica y esto es una no transgénica. Las dos son inocuas, pero tú como consumidor tienes que tener ese derecho de decidir qué producto es el que quieres consumir. Perfecto. Muchísimas gracias, Ricardo. Me encantó entender un poco más acerca de este tema, que no es un tema fácil, esa es la verdad. Es bastante difícil. Sí, es muy controversial, pero apasionante también. No, 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 no.